hola 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 estamos en playa del carmen a la altura de la calle 10 hoy es viernes 8 de febrero 2024 son las 2 20 de la tarde estamos aquí caminando por la playa pública donde hay luz de playa y podemos ver que está nublado hay viento en el fondo en el horizonte comenzó a llover pero como brisna como llovizna no es una lluvia de tromba no es una lluvia que te va a impedir disfrutar de las playas no está lloviendo aún espero que no llueva esta es la calle 10 vamos a llegar hasta la calle 12 o un poco más para continuar con playa mamitas la situación de hoy es en algunas partes de la playa se está recalando un poco de sargazo un poco pero se recala por la desidia de los propietarios de los hoteles y de los clubes de playas que concesionan parte de la pleamar la concesión para el lucro no limpian esperan que la magia suceda pero en general no hay sargazo vean todo está de color turquesa como falta el sol no se ve tan impactante el color turquesa pero vean transparente esta tonalidad de agua afectaría a tus vacaciones el agua está templada está rica no no afecta pero si afecta la flojera la desidia de sólo querer cobrar porque ponen una sombrilla unas camastros ya ya con eso ya hice mi parte ya con eso yo estoy ganando dinero por cobrarte unas cervezas al doble o el triple ya ese es mi negocio y mira mira sargazo no hay sargazo la diferencia de una administración con otras esas manchas si no puedes controlar a dónde va a recalar eso ya es con la marea y el viento pero te tocó límpialo ve acá no hay nada otra administración no hay nada no hay sargazo y acá poquito pero este poquito vean el mar y se lleva el sargazo y se acumula se enreda y se se genera una especie de torbellino micro torbellino donde el sargazo viene y va viene y va y se ven estas manchas negras es horrible para el turismo no le beneficia nada limpia la limpia lo tú carlos pues yo no estoy lucrando con con un club de playa yo no estoy pagando en la concesión yo no soy el gobierno ya bastantes impuestos pagos me cobran y se supone que ellos lo hacen pues háganlo esto se empieza a acumular vean hay sargazo de ayer de hoy de otros días ya hay moscas y después el olor rétido inmundo pestilente ya nadie quiere limpiar no hay que hay rocas no es que ya hay mucho déjalo que se seque esa obsesión tonta que tienen con que se seque el sargazo que ahora el gobierno el gobierno de playa del carmen de solidaridad no es que van a venir unos alemanes a hacer unas pruebas con el sargazo seco y supuestamente con 300 gramos de sargazo seco tú puedes usar gas cuatro horas para cocinar a ver dónde vas a hacer eso dónde lo vas a conectar cuánto te pagaron esas empresas para venir a probar sus sistemas quién va a usar ese gas no vengan con mentiras ya no puedo pasar hay cosas que podemos como hombres como especie controlar y es limpiar eso poquito que hay ahí límpialo de una vez maldito gobierno vean surqueza limpio pero nos toca bailar con la más fea ya no voy a poder llegar a la calle 12 nos toca bailar con la más fea y tener aquí acumulación de sargazo de hoy de anoche de ayer de antes de ayer y ya comienza a salir olorcito ese olorcito algas vean aquí ok están limpiando pero llévatelo porque el mar está subiendo y eso se regresa no hay sargazo mi queja es que no limpien pero vean no hay sargazo no se espanten no quiero que ustedes se contaminen de mi enojo perdón pero porque hay tramos que no hay y hay tramos que sí hay pues así cobren cobren algo más señor ¿en qué más le puedo ayudar? recuerden recuerden mi propina no eso son tonteras está bien el sol sale para todos son modelos de negocios pero vean aquí está limpio no tengo nada contra ellos ni ni me están ofreciendo nada por decir que ellos se limpian pero acá por lo menos limpian y a la vista se ve agradable eso es el punto porque unos sí y otros no bueno nos vemos en el siguiente video disculpen mi enojo comenten opinen yo no censuro sois libres adelante nos vemos en el siguiente video lo boss yo no sobre el no qué lo 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 tú lo